Bienvenidos duelistas a un nuevo video para el canal, hoy os traemos una receta de deck arpía de la mano de The Stoned One Y tranquilos, aquí nos vamos a hacer clickbait, habéis venido a ver carne como buenos otakos kuliaus que sois y yo os la voy a dar Porque para empezar aquí tenemos a Mike Valentine jugando un duelo de espaldas Pues bueno, entre los jugadores más veteranos son típicas las tácticas de distracción y desconcertación hacia el rival Y Mike Valentine está aplicando su propia técnica desorientativa para distraer al rival Pero bueno, a ver, por más apartes vamos a por unos buenos duelos, así que ahora dentro la intro Bien, 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 empezamos con los duelos y recordad que al final del video mostraremos la receta y el análisis del deck Y también Eddie nos mostrará un par de alternativas para jugar estas damas arpías Pero por ahora vamos al duelo que es lo importante The Stoned empieza primero, no podemos ver su mano porque es una repetición ajena Si fuera mía propia pues se vería la mano pero bueno, más emoción para el duelo Vamos, empieza con la perfumista Activa su efecto para buscar Y el gotista elegante que seguramente yo creo que activará ya Lo veis perfecto Vamos a ver a quien invoca Y dama arpía 1 300 de ataque para arriba para todas Sincro Shokan Ahí está, arpía cibernética Setea 1 Y pasa turno, perfecto Vamos a ver que está jugando el rival Darlor, ahí vemos que activa el efecto de Deichiel Para robar 2, perfecto Vemos Contacto con el señor oscuro Invocará desde el cementerio Allí la tenemos, perfecto Vale, coloca una carta Y vemos, vemos Pasa turno Pero antes de que termine Se activa rompe reygeki Y nos quitamos de encima Una fuerza espejo Mucho mejor Es una trampa jodida si vas a atacar directo Vale, y ahora si Es el turno de The Stoned Vamos a ver que pasa, que hace Activa el efecto de la arpía Canalizadora Descarta una E invoca otra vez a la Perfumista Con la Perfumista Otra el gotista elegante Y el descanso de la pluma De la dama arpía Bien, bien, bien Ahí moviendo bien el deck Eso gusta Y bien Exit Shokan Y vamos con el pecado malévolo Que manda Itchiel a paseo Pero cuidado con esa carta seteada Que obtiene el rival Activa el descanso de la pluma Devuelve al deck las cartas Y roba ¡Buff! Que gran manejo Bien movido este deck La verdad es que da gusto Vinculaciones Que es una habilidad Que pasa si ha percibido Pero muchas veces Te da la victoria Ese pequeño buffo de ataque Que puede ser activado Cuantas veces tú quieras Hay que usar la más estabilidad La verdad Nada Nada Esa trampa de cristal El avatar de cristal ese Para mi sobra En la receta De Darklock Me gustaría Haber visto El deck Entero De este Darklock A ver como lo jugaba Porque a mi esa carta Me ha dejado Poco el culo Como torcido ¿Sabes? No me ha convencido Pero bueno Vamos a lo que vamos A este segundo duelo Después ya Entraremos al pequeño análisis Del deck Y después Eddy Pues eso Nos enseñará un par De alternativas Si es que La receta que mostramos Pues os parece cara Nos gusta No tenéis las cartas Pues bueno Tendremos alternativas Y dejo de enrollarme Porque ya empieza La jugada del Blue Eyes Y con el efecto Combinado de la piedra Y el sabio De ojos azules Se viene el dragón blanco Perdón Perdón Se vienen dos Dos dragones blancos Bueno No está mal Como defensa Pero Si no se tea Ninguna carta Va a estar un poco jodido Ya lo veréis Y ahí va Destonet Que empieza con La arpista Muy bien Se tea una boca abajo Y pasa turno Veremos Si es un romper Raigeki O que es Que esta presesa Porque Así tal y como está El Blue Eyes Podría atacar Y ganar De frente Bien Con efecto del sabio Se lleva una piedra a la mano Seguimos Seguimos Dame más Sin crosshocan Supongo que se trae al espíritu Bien Cuidado Con ese bloqueo De efectos en el cementerio Pero no he dicho Pero no he dicho nada Eso jode mucho Madre mía Que con el Karma Q Te destierren A todos los dragones blancos Porque una vez Que Stoner Se libre del dragón blanco Del espíritu Del dragón blanco Que ahora mismo Le está jodiendo Ya el rival Solo se queda Con una carta De win condition Que es El otro dragón Blanco de ojos azules Que tendrá por el deck Porque los otros dos Está desterrado Uff Jodido Jodido lo tiene Encima ahora Stoner Pues empieza con una mano De Cuatro Seis cartas De seis cartas Y empieza con el combo De canalizadora Ojo esa cadena Que ya no se suelen ver muchas Porque la gente Prefiere llevar Karma Q Pero que bien Que jode Y vuelvo a bloquear El efecto De la arpista En el cementerio Con el espíritu Lo tiene jodido Pero lo dicho En cuanto se saque A ese dragón De encima Victoria segura Vale Ahora el dragón Ataca 1100 de vida Veremos Si en algún momento Con alguna estable O mediante Que se saque A ese dragón De encima Ahí tenemos Otra canalizadora Descarta Carta Invoca La perfumista Si no veo mal Si Egotista Elegante Eso no va a poder Ser negado Pero antes De activar El egotista Elegante Se viene La arpilla Cibernética Y ahora si Egotista Elegante Y quien viene Quien viene Dame arpilla Uno Buffo de ataque Ya puede pasar Por encima Del dragón Más Neo Fusion Yo esto No lo esperaba En la receta Pues no se si Por otro si Esto aumentará Un poquito El valor Del deck Esto lo va a hacer Un poquito Más caro Ahora con el descanso De la pluma De la dama arpía Devuelve Devuelve 3 Roba 2 Buen control Del deck Buen movimiento Ahora si Con vinculaciones Adiós dragón No se porque No activo el efecto Para intentar Yo que se Traer otro dragón Desde el extra deck Pero Ya el rival Como dijimos Si te sacas Al espíritu Has ganado De forma automática Porque le has limitado La weak condition A una carta Que es el otro dragón Que no estaba desterrado Estaría perdido Por la baraja Supongo Pero bueno Ahora vamos a ver La receta Allí la vemos Y especial atención Amigos míos Al motor Neo Fusion Para activar Los efectos De las arpías En el cementerio Podrías llevar Solo una copia De Neo Fusion Para abaratar El coste Pero si quieres Llevar al máximo nivel Lo que te toca Son dos copias E incluso tres Si la banlist Lo permitiese Que no es así Y si a esto Le sumas las estables Se te quedan Cuatro estrellas De coste De mazo También podréis Bajarle a las estables Para abaratar El coste Pero pierde efectividad En defensa Un cuatro Mientras no te destierren Ni te apliquen Necroballe Vas a tener El control del duelo Cuatro En competitividad El mazo Por sí mismo Responde al porqué De esas cuatro estrellas Creo yo En consistencia Un cinco Buena búsqueda Buen robo Y reciclaje Del deck No se puede pedir más Creo yo ¿No? Y en cuanto al ataque Le ponemos cuatro estrellas Si no le doy cinco Es porque En comparación Con el meta actual Le falta un pelín De push de ataque Y de allí Que se lleve Con vinculaciones Y por lo último Si este mazo Es divertido Pues sí Tiene cinco estrellas Bien merecidas La verdad Así que No tengo nada más Que decir Aquí os dejo Con las alternativas Que Eddie propone Para el mazo Y ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle un like Y suscribiros Yo soy Chinpa Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video